Llagrada Medra presenta La Hora Azul, una invitación a navegar el catálogo de este sello discográfico independiente y distribuidora digital de música. Paisajes interiores, universos sonoros, cosmovisiones musicales viajan en el cauce del río Paraná hacia el encuentro de corazones resonantes. Desde Entre Ríos, Argentina, Llagrada Medra, música de esta orilla. Conocé nuestro catálogo en www.lagradamedra.com.ar. Para comunicarte, cancion para celeste Yo sé que vendrás un día, por eso te haré una cuna, con lo mejor de la pampa, con el sol de la llanura. Con mis manos haré el cuenco donde se duerma despacio el fruto azul de la vida, cosecha mis ensueños. Con tu madre juntaremos reflejos de la laguna, la magia del cielo azul y del grillo la canción. Yo sé que vendrás un día, por eso te esperaremos, con una cuna celeste, también un rosa de amor. Vendrás un día, mi niña, cabalgando un alarido de viejo tiempo mapuche y de abuelos guitarreros, y serás como la lluvia que cae tan mansamente pintando las arboledas con mil colores recientes. Canto de pájaro, luz, cuando escampa de repente arco iris de mi alma, agüita de la vertiente. Aquí la cosa es muy simple, hay que luchar o luchar. Tuvimos tiranos, guerras y hoy cuesta sudor el pan. Pero siempre hay en la vida lugar para la esperanza, algún pedazo de pan para engañarnos la panza. Con ternura y con amor se lucha y se vive al sol, y es de frente levantada como se mira mejor. A los que viven amando no se los puede parar la libertad en los hombres desde la cuna hecha andar. Vendrás un día, mi niña, cabalgando un alarido de viejo tiempo mapuche y de abuelos guitarreros. A los que viven amando no se los puede parar la libertad en los hombres desde la cuna hecha andar. Color de vida, hondo misterio de lo innombrado, hora sagrada en que la estrella grava una estela en los sueños del alba. Una melodía inaugura el azul del oriente para alborear un encuentro, y es entonces cuando la niebla que guarda el misterio de las sombras se disipa en luz. En claro despertar de sueños revelados, navegamos río adentro hacia el silencio, y en el manto sutil de la pura presencia nace la escucha, ritual del compartir la música que nos nace. La armonía invita a celebrar la unidad del infinito. La hora azul del ensueño es cómplice del silencio y en su manto estelar una música empieza a clarear. Les damos la bienvenida a la hora azul. Ceremonia del misterio. Celebración de la unidad. Quietud del alma al escuchar. Hola amigos y amigas, buenas noches, espero que estén muy bien. Bueno, acá les habla Juan Pablo Di Leone, aquí desde Buenos Aires, desde el capital donde vivo. Y bueno, para contarles un poquito la historia de este disco y bueno, un poco mi historia como músico. Soy un ciudadano bonaerense, nacido en San Martín, conurbano, provincia de Buenos Aires. Y bueno, soy hijo un poco de una generación de padres que han escuchado mucho folclore, sobre todo vocal, en los 80, y que me llevaban a escuchar muchísima música en vivo. Y bueno, de ahí notaron que tenía siempre mucha inquietud y mucha sensibilidad con la música. Entonces comencé a estudiar desde muy chiquito. Primero flauta traversa, después piano. Y bueno, tuve bastante actividad desde mi niñez, casi participando de una orquesta. Y cuando llegaron mis 18 años y terminé la secundaria, tuve la suerte también de entrar al grupo del Chango Farias Gómez, que bueno, que considero que esa fue como mi universidad en la música argentina, el haber compartido tantos años con el Chango, ayudándolo también en su vida como docente. Y bueno, ahí, caminando muchos escenarios en todos los ámbitos desde bastante chico, fui teniendo contacto con un montón de gente de Argentina y fui viajando desde muy chico a Uruguay, donde surge mi amistad con Nico Ibarburu, con Martín Ibarburu y con un montón de amigos de la movida de la música uruguaya. Bueno, este disco surge un poco para reflejar la trayectoria de lo que fueron varios años de tocar en vivo, con diferentes formaciones, que fui tratando de armar para darle un marco a mi forma de expresar la música y las canciones de los autores que admiro. Y como bueno, como además de tocar la flauta, también toco el piano y canto, armé diferentes formaciones donde pudiera interactuar con batería bajo y otras han tenido pianista o guitarrista. Entonces he tenido la suerte de tener talentosísimos amigos y durante muchos años tocar en el circuito de Buenos Aires y algunas fechas en el interior del país también hemos hecho. Entonces, bueno, llegaba el momento de reflejar 10 o 15 años más o menos de actividad haciendo música popular argentina y haciendo mucha música popular uruguaya. Entonces digamos que este disco tiene un balance casi mitad y mitad, donde estuvieron muy presentes las músicas de Hugo Fatoruzzo, de Rubén Rada y la participación de Nico y de Martín Ibarburu, mis queridos amigos admirados de Montevideo. También está el Francisco Fatoruzzo tocando bajo en el último tema, en Zambiña, justamente de Hugo. Así que bueno, la idea fue reflejar un poco toda esta interacción con estos amigos, tocar los autores que me representan y que me representaban en ese momento, como son el Cuchile y Zamón, como son Charlie García, músicos de muy diferentes generaciones y de muy diferentes lugares y provienen de diferentes extracciones y sin embargo conviven en un montón de músicos argentinos, como yo y como tanta gente, porque son parte de nuestra cultura, con la misma naturalidad que convive la música uruguaya, de Eduardo Mateo, de Rada, de Hugo. Así que bueno, eso fue el intento, reunir en un disco una serie de canciones, muy poquitas instrumentales, no por eso menos importantes en el disco, pero bueno, toda la faceta de recorrer un poco el repertorio de Argentina y el repertorio de Uruguay. Bueno, el disco abre con esta simple melodía, que es un tema muy emblemático, pero como tantos temas de Hugo Fatoruzzo, en la época que lo fuimos descubriendo muchos de nosotros, eran temas que estaban inéditos y que nos llamaban muchísimo la atención en algún recital o en algún show en vivo. En este caso creo que tenía algún amigo, me había pasado una grabación donde estaba esta música, aún no estaba editado y me pareció una canción maravillosa, completamente, 100% Hugo. Y bueno, entonces un poco el ejercicio de cada una de estas canciones fue buscarles alguna vueltita o alguna manera de adaptar la canción a mi personalidad. Como el tema original de Hugo tenía una característica bastante Beatles, decidí cambiarlo de compás, entonces se transformó en una especie de vals. Así que bueno, espero que le haya gustado a Hugo, y sé que es una canción muy emocionante para muchísima gente. Y en este caso, bueno, del disco, traté de invitar a mis músicos favoritos y por suerte soy amigo de ellos, de muchos de ellos. Entonces tenemos en el contrabajo al genio de Fer Silva y en la batería a el gran Tiki Cantero, Mariano Cantero. Y bueno, yo toqué piano, canté y luego agregué algunos arreglitos de flautas y creo que hay algunas armónicas en el comienzo del tema. Así que bueno, esta es esta simple melodía del gran Hugo Fatoruzo. Cuentos perdidos Cuando salga el sol Sueños y lirios Un mismo color El pensamiento solo a rondar la casa En el planeta que nos conoció Siempre sonando magnífica canción En un recuerdo Que llega a los dos Son veinte notas que la voz cantó Y fue un torrente Y la lluvia empapó Mojando dentro del alma Tan suave y blanca luz Que nadie esperaba Y el viento, el viento llevó El viento así se llevó Llevó tus alas Sonando así en la canción El canto que descarraba Y la noche y el día surgió Palabras, poemas de amor Que adornaban Esta simple melodía Palabras, poemas de amor Siempre cantándote Alguna canción Que diga todo Lo que apareció Las melodías no van a alcanzar Pues queda poco tiempo Planeta, lugar Va resonando en el querer La música que yo Ni siquiera Puedo imaginar Palabras, poemas de amor Bueno, la segunda música De este disco sin palo Se llama No es Y es una canción de Nico Ibarburu Y Gonzalo Brown Queridos amigos uruguayos Y bueno Es una canción muy simple Pero muy profunda Muy emocionante para mí En este caso La grabamos sin batería La grabamos solamente Con percusión Está invitado El gran Quique Ferrari Un gran bajista En el bajo eléctrico Y bueno Yo toqué el piano Toqué la armónica Y canté E invité A dos queridísimos Amigos y admirados Que son Juan Quintero Y Luna Monti En ese momento Tocábamos muy seguido Me invitaban muy seguido A participar con el dúo Así que me parecieron Las voces y los artistas Indicados para sumarse A esta canción Fue hermoso Como Juancito Quintero Sacó el arreglo De las voces De ellos dos De algunas cositas Que había hecho yo Muy inocentemente En el piano Eso lo convirtió Lo extendió A que sean Los arreglos de voces De Juan y Luna Que son Los que le ponen La frutilla A esta canción Así que bueno Este es No es De Nico Ibarburo Y Gonza Brown Podría ser recuerdo No es No es No es Podría ser distancia No es No es No es Cuento No es Nunca jamás No es Podría ser tormenta No es No es Podría ser invierno No es No es Sol intenso No es Cualquier día Del mes Podría ser conejo De mazapán Podría ser de menta O de azafrán No es Té De cedrón No es 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 Es No es No es No es No es Música 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 Bueno, llegamos al cuarto tema del disco, que es nada más y nada menos que un tema emblemático de nuestra música, que es la milonga gris del querido Negro Aguirre, amigo de la casa por supuesto, de este sello tan querido que hoy está editando. La versión digital de Sin Palo, así que bueno, es un tema que realmente, supongo que el negro lo sabe, se convirtió en un emblema de la música instrumental de esos años en Argentina, por la cantidad de músicos que la hemos versionado. Creo que tengo, creo que tengo la ventaja de los primeros, porque ni bien salió el disco Caminos, el disco de piano del Negro Aguirre, fui fanático de ese disco y traté de tocar los temas del disco todo lo que podía en mi casa. Entonces, de ahí fue más que obvio empezar a tocar en cuanto a la milonga, en ese momento tocaba muchísimo con Andrés Beusaerte en dúo, un querido amigo, el ruso. También la he tocado mucho con Hernán Jacinto, creo que después de la versión del negro ha sido muy importante y muy reconocida la versión que hicieron de la milonga Andrés y Tatiana Parra. Y bueno, más allá de eso y de la cantidad de versiones que ha tenido, voy a decir con cierto orgullo que me parece la versión que está en Sin Palo, la versión más linda de todas las versiones que hay de la milonga gris. Y el motivo es que es un arreglo hecho especialmente para este disco, especialmente para mí, con muchísimo amor, un arreglo que hizo el Negro. Y entonces, bueno, él lisa y llanamente me invitó a que fuera a Paraná, a que armemos el arreglo un poco en colaboración. Básicamente lo ayudé al Negro tocando la melodía y acompañándolo en ese par de días que estuve en su casa. Y bueno, quedó un arreglo realmente increíble. Lo divertido del asunto fue que el arreglo quedó casi terminado ese fin de semana en Paraná, pero faltaba un poquito definir el final, ¿no? Y faltaba definir la actividad del contrabajo. Yo ya tenía decidido que la formación que quería poner en el disco era que fuera sin batería ni percusión y que fuera con contrabajo, para diferenciarla de otras versiones que ya había. Entonces, bueno, nuevamente está el Fer Silva en el contrabajo. El piano lo grabó el Negro Aguirre, ya que no podía ser de otra manera, por la complejidad que le sumó a lo que ya tenía de complejo el arreglo original. Y bueno, la última noche antes, la noche antes a la grabación, nos pudimos reunir en un horario muy peligroso, como a las 11 de la noche, después de que el Negro había tenido una tocada. Era la única posibilidad. Entonces, los acordes del solo de piano final se definieron la noche anterior a muy altas horas y se grabó la mañana siguiente en el estudio Lito Vitale. El resto de los pianos del disco también fueron grabados en ese estudio. Entonces, bueno, creo que quedó la versión más linda de la milonga gris de todas las que he escuchado y me guardo ese regalo del Negro para toda la vida como uno de los tesoros más lindos que he tenido en este camino. Así que bueno, que disfruten de esta versión tan hermosa de la milonga gris. La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado La milonga gris de todas las que he escuchado esta versión bastante poderosa para mi gusto de La Chacarera del Expediente del Cuchile y Samuel. El pobre que nunca tiene ni un beso pa' andar contento ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente le hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. A Malaya la justicia pidita a los abogados cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. La chacarera del compone版 dew en el processor cortando el direito entrelazante La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado El juez a los cuatro meses lo cita pa' interrogarlo Cómo es pobre y tartamudo ninguno quiere escucharlo Y la prisión preventiva dictan al infortunado Que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado Estas son cosas del pueblo de los que no tienen nada De esos camas a millones tiene la casa rosada Tiene la casa rosada Tiene la casa rosada Bueno, Folclórica para Luis es una música de Hugo Fatoruzo Una música instrumental, una de las músicas instrumentales de este disco Que bueno, saqué en un disco de Hugo grabado en Japón Y evidentemente es un homenaje a la música argentina Dedicada a su amigo Luis Salinas Y bueno, es una música que la elegí Para tocar con el bajo, con el bajo fretless Con la percusión de Facundo Guevara Y para que exista un espacio también para la flauta baja Así que bueno, no mucho más que eso Como la música argentina ha atravesado a tantos autores Incluso autores fuera de Argentina Así que bueno, ese fue el intento con esta música Tan profunda, tan tranquila del Hugo Fatoruzo Así que bueno, que disfruten mucho de esta música folclórica para Luis ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al tema número 8 del disco Que es esta obra maestra De nuestro gran Charlie García Este tema que se llama Salir de la melancolía Y que salió originalmente En el disco Peperina De Sebrugirán Un disco del año 81 Si no me equivoco Todavía Estábamos en plena dictadura Militar Y bueno Y Charlie se atreve A sacar esta canción de amor Este Con un código muy diferente a la época Con una visión muy adelantada Y bueno Con un mensaje que comparto Y que seguramente en ese En ese momento era bastante rupturista Con la visión romántica del amor Y de la posesión Así que bueno Un temazo Un temazo de Sebrugirán Donde siempre escuchaba por dentro del tema Este Una especie de vibración Rioplatense y candombera Y entonces bueno Teniendo de amigazos a Nico Y a Martín Ibarburu El sonido de ellos estuvo Desde siempre claro en mí Además he tocado la canción con ellos Este Muchas veces antes de hacer el disco Entonces bueno Era clarísimo que la versión era con ellos Y que era muy candombeada Así que están en la guitarra eléctrica El Nico Ibarburu Martín Ibarburu toca la batería El bajo lo tocó también Pablito Jiménez Bueno yo toqué el Rodes y canté Así que bueno Creo que Este sumado a la llevada De los amigos uruguayos Más los solos hermosos que hay Del bajo y de la guitarra Creo que quedó una Una versión que le hace justicia A tan tremenda canción Así que bueno Que disfrutan de salir de la melancolía de Charlie Quisiera una canción Para un amigo Que no puede salir De la melancolía eterna De sufrir De amor Busca en cualquier parte Y hace todo para amarte Sin embargo nunca pide perdón Sueña que vos sos como quiere Y así todo lo va a perder Miente y se equivoca Cada vez que abre la boca Y hace todo para mostrar que es fiel Para colocarme en la cárcel de su ser Quisiera una canción Para un amigo Para un amigo Que no puede salir De la melancolía eterna De sufrir De amor Que no puede salir a будет Que en mi nombre Boldra Cuando es un amigo Quisiera una canción En la Seremos De sufrir Que tengas allра почти Dio Gracias por ver el video 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 De esta canción Así que bueno Eso, la mamá vieja Creo que logré un Un lindo reflejo de lo que es El sonido acústico Digamos playero El sonido sin batería Y sin instrumentos amplificados El sonido que logran Nico y Martín Cuando tocan con la guitarra Y el cajón solamente Martín es especialista Tocando el cajón peruano Con escobillas Y tocar candombe En ese formato Así que creo que quedó Una muy linda versión Es uno de los temas Que más feliz me dejaron De este disco Y a la versión Digamos playera Camarística Le sumé un poquitito De producción de estudio Y sobregrabé Para el final Para el solo de flauta Y para el final Sobregrabé Un pequeño arreglito De flautas en sol Este Y también sobregrabé Un bajo Que entra por el final O sea Le di unos Unos pequeños toques de magia Este Para Para reforzar Este Lo poderoso que suena Esa base de Nico y Martín En guitarra y cajón Así que bueno La mamá vieja De Eduardo Mateo Un Dos Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, entonces hemos concluido esta escucha hermosa de este disco sin palo que tanto cariño le tengo porque refleja muchísimos años de mi vida y muchísimos años de mi camino haciendo música popular con compañeros que quiero tanto y que admiro tanto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.